Y este saludo va para mi compa Feliciano Rodríguez Que se encuentra en Watsonville, California Y bailele Es aquí me llame yo Es aquí me llame yo Es aquí me llame yo Y el puñado que yo soy yo Y el saludo va para mi compa José Toledo Que radica en Santa María, California Y no llores compa Ya me llame yo Y el saludo va para mi compa Y esto es para mi amigo Angelino Martínez Y puro tierra del sol compadre ¡Ánimo! Y este saludo va para mi compa Nicolás Morales Que radica en Guaxumil, California ¡Uy! 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 ¡Uy Y ahí te va compa Félix Vega y puro San Juan del Río compa Félix Vega y puro San Juan del Río compa Félix Vega y puro San Juan del Río compa Félix Vega y puro San Juan del Río compa